Ay, 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 doctores tiene la Santa Madre Iglesia, aquí veo a Elkin, nuevo, Diego Agudelo, nuevo, Gustavo Montes, nuevo, La Niña Elmira, nueva, y Héctor Augusto, concejal, nuevo, Rodolfo, bueno, digamos, repitió, Jason Nueva, Carlos Gil Viejo y Carlos Hernán Viejo, y el resto, saludo a la bandera. Foro de Humanización de la Salud, donde lo convoca o lo hace, lo realiza, la Secretaría de Salud del Municipio de Pereira, Roberto, es que llama Burgos, el doctor Burgos, y la doctora Sandra que vio allí, la doctora Sandra, según el doctor Burgos, no pudo asistir. Bueno, a lo mejor, estando todos los concejales, pues, tampoco va a pasar nada, porque la salud no depende de ellos, pero sí es bueno como que mentalizar la gente y culturizar la gente y hacer cualquier tipo de, ejercer cualquier tipo de presión es muy bueno y prudente y decente. De todos modos, pues, saludo a la bandera para algunos concejales que están ausentes. Entonces, ah, estaba aquí Cambio Montoya y se acabó de levantar. En fin, este foro me parece muy interesante, siempre y cuando a la salud en Colombia se mire y se le dé el lugar o el espacio que se merece y que es, porque definitivamente la situación no es la mejor para la salud de los colombianos. S.O.S. Fatal, la nueva EPS, Salud Total, Sura, en fin, todos andan en el mismo paseo, en el mismo cuento. Y es de pensar en el dinero más o menos la atención. Uno paga como contributivo y parte sin novedad. Y el CISBEN, pues, ¿no? Mire lo que pasó recientemente con una niña, una chica de 25 años, que fue al Santa Mónica, luego se fue para el San Jorge. En el San Jorge, allá importan, si no, las bonitas y los bonitos, los buenos y las buenas, y el resto parte de novedad, ejercen presión entre ellos mismos, acoso laboral, intimidan a todo el mundo, pero no contribuyen a un buen servicio, que esa es la función de un hospital o de un médico o de un profesional de salud. La salud en Colombia está como el gobierno, podrida. Humanización de la salud, un foro interesante, donde la verdad creí que se iba a estar atiborrado, se iba a estar lleno, la gente preocupada, pero acá llegó Villanueva, uno de los nuevos también. La gente preocupada y vemos las gradas y absolutamente. Si no, dice, ¿esto con qué se come? Hablamos y hablamos y hablamos. Ejercemos cualquier tipo de presión y mire las gradas. En fin, somos Canal Véalo, un foro humanización de la salud, realizado en el recinto del Consejo Municipal de la Ciudad de Pérez.